Hola, bienvenidos una vez más a este espacio semanal denominado Toque y Gambetta, el programa que vos elegís para disfrutar del encuentro de fútbol infantil de todas las ligas. Con la previa en cada cancha, con el calor y el color de la gente y fundamentalmente, como siempre lo decimos, el fútbol que nos regalan los chicos semana tras semana. Hoy tenemos para vos un muy lindo programa, ya que veremos entre otros a las categorías 2014 del Deportivo Belgrano vs. Gimnasia de Sarandí, a las categorías 2010 de Villa Ideal vs. San Baltasar y finalmente a las categorías 2013 de Estrella de Chenagucía vs. Doctur. Como les dije, un muy lindo programa, pero antes de ir con la presentación del mismo, les quiero agradecer a toda la gente del Club Defensores de Arena por el presente que nos hicieron llegar a todos los integrantes de filmaciones Fadi y además a Diego de Sublimate por el excelente trabajo realizado. Quiero también enviarle un saludo a Leo, jugador categoría 2010 del Club Olimpia, seguidor de nuestro canal y fanático de nuestro programa. Ahora sí, vamos con la presentación del mismo. Con ustedes, Toque y Gambetta, que ya comienza de esta forma. ¡Citado! ¡Gracias! 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 ¡Ojo! ¿Cómo parás? ¡Se rompe el menye! ¿Vos querés hablar? Bienvenidos a Estrella de Chanagucía Maciones Paddy ¡Suscríbete al canal! En la presentación de nuestro programa vamos con el primer informe del día de hoy. Se trata del encuentro que protagonizaron las categorías 2014 de Deportivo Belgrano vs. Gimnasia de Sarandí. Un partido muy parejo donde ambos equipos mostraron su característica de juego y trataron de llegar al gol con sus armas. Hubo muchas situaciones de gol y goles. Con ustedes, Deportivo Belgrano vs. Gimnasia de Sarandí, categoría 2014. El local Deportivo Belgrano llegaba a este encuentro luego de un valioso empate como visitante frente a Pellerano Azul y se encontraba en noveno con 24 unidades. Mientras que su rival, Gimnasia de Sarandí, venía de una victoria frente al Deportivo del Sur y se encontraba octavo en la tabla de posiciones con 25 puntos. Vemos a los integrantes de ambos equipos escuchando atentamente la palabra del árbitro, señor Ariel Medina, a minutos del comienzo de este partido. El árbitro, Ariel Medina, mira su cronómetro, da la orden y comienza el otro. Mandés que la pone en el área, rechaza Sardi, luchan por esa pelota Peoroni y Guaculuc. Primeros instantes del partido. Mandés con ese cabezazo, le queda nuevamente al 2 que dispara y muy bien Velasco para quedarse con ese bala. Tiro de esquina con el Deportivo Belgrano, la toma del borde del área. Sardi y su disparo que se iba sobre el travesaño. Se le jugando el Deportivo Belgrano, con una pelota sobre el área, la va a buscar Wolf que dispara y se iba por sobre el travesaño, se salvaba el lobo de Sarandí. Otra vez Sardi que la pone, pelota cruzada y el que no puede por muy poco es Peoroni. Se volvía a salvar el equipo visitante para el gimnasio que busca el disparo de cuello. Gran intervención de Velasco para evitar el travesaño. Otro lateral para el equipo visitante, pelota al área, la va a buscar cuello. Dispara, tapa a Velasco, le queda a Mandés y llega el primer tanto del encuentro. A los 12 minutos, gimnasia pasaba a ganar este partido. Lucha por esa pelota el jugador Nieto con la falsa, la pelota que va nuevamente al área. Le queda al número 11, Zulf, que remata y se salvaba nuevamente el equipo visitante. La va a buscar cuello, Mandés. Sardi que la captura, la cruza, el disparo de la falsa y se salvaba nuevamente gimnasia. Segundo tiempo. El lobo al ataque, ese cabezazo, muy bien Velasco que saca rápidamente esa contra, la pelota que pica, el disparo de Álvarez y se salvaba gimnasia del Sarandí. Tiro libre para el equipo visitante, ese cabezazo de Mandés que se iba apenas desviado. Otra vez el equipo local al ataque, el remate de Zulf y muy bien Castro para quedarse con ese bala. Tiro libre, el cabezazo, gran intervención de Velasco para evitar el daño. Tiro libre para el tiro libre, es a cargo de Sardi para el deportivo Belgrano. Tapa Castro y se salvaba el equipo visitante. Tiro de esquina, lindo disparo Sardi y se salvaba nuevamente el equipo visitante. Otra vez Sardi, el cabezazo de la false y otro cabezazo de Peoroni para llegar al empate a los 35 minutos del partido. Sardi que prueba suerte, el disparo, la pelota que da en el palo, se salvaba increíblemente el equipo visitante. Velasco con el saque de arco, la va a buscar el jugador de Zulf. Lucha la pelota que se va por el fondo, pero el árbitro Ariel Medina marca el final. En un muy entretenido encuentro, empataron Deportivo Belgrano y Gimnasia de Sarandí 1 a 1. Luego del empate que acabamos de ver entre las categorías 2014 del Deportivo Belgrano vs. Gimnasia de Sarandí, podemos decir que ambos equipos se mantienen octavo y noveno en la tabla de posiciones. Vamos ahora con el próximo informe del día de hoy. Se trata del encuentro que protagonizaron las categorías 2010 de Villa Ideal vs. San Baltasar. Un partido donde el local arrancó mucho mejor y se mostró más ambicioso en la búsqueda permanente del gol. Pero luego su rival emparejaría las acciones, aunque sobre el final llegaría la definición que proclamaría ganador a uno de los equipos. Con ustedes, Villa Ideal vs. San Baltasar, categoría 2010. El equipo local Villa Ideal, cuarto en la tabla de posiciones con 34 puntos, llegaba a este partido luego de un triunfo vs. CAI, Rey de Copas. Mientras que su rival, San Baltasar, llegaba luego de una victoria frente a Sociedad de Fomento 25 de Mayo Juniors y se ubicaba décimo cuarto en la tabla con 15 unidades. Vemos a los integrantes de ambos equipos escuchando al árbitro a minutos del comienzo del partido. El árbitro ultima los detalles, da la orden y comienza el encuentro. Soto que va con presión alta sobre el aire rival. Muy bien el arquero de San Baltasar para evitar el peligro. Saque largo de Gabi. Arquero visitante. La toma Pipe, la pone al medio. No puede Pola. La pietra abajo. Y finalmente el taco de barrio que queda en las manos del arquero local. Lucha por esa pelota Soto con un rival. Roba el jugador Pretel. Habilita a Quintana. Quintana le queda nuevamente a Pretel. Y el número 3 en la boca del arco la manda al fondo y logra el primer gol a los dos minutos de partido. A la queral. Intenta Barrios luchando con el poder. Quintana le queda nuevamente a Quintana luego de ese rebote. Para que el número 10 ponga con ese puntazo el 2 a 0 para Villa Ideal. Más del equipo local. Gana la posición de la pelota Soto. Pisa el área. La cruza. Y no puede el número 10 Quintana si no estaba el tercer campo. Responde San Baltasar. Una serie de rebotes. El disparo que tapa la pietra. Se salvaba el equipo local. Tiro de esquina. Finalmente Pola con ese remate logra el descuento para el equipo visitante. Saque largo. Pretel con ese cabezazo. La pelota que daba era el palo del arquero que hacía vista y se salvaba San Baltasar. Un nuevo lateral sobre el área visitante. Y llega ese remate de Pretel para poner el 3 a 1 a los 8 minutos de partida. El intento a Gil. Le roban la pelota. Un rebote. El disparo del barrio. La pelota quedaba en el palo. Y se salvaba el equipo local. Tiro de esquina para San Baltasar. Muy bien la pietra abajo para evitar lo que pudo ser un nuevo tanto para el equipo visitante. Trae la pelota al jugador Mariani. Roba el jugador Soto. El disparo tapa el arquero de San Baltasar. Y nuevamente el arquero abajo para evitar lo que pudo ser un nuevo tanto. Tenemos un tiro libre. La pelota queda en el borde del área. El disparo de Pipe. Y llega un nuevo descuento para el equipo visitante. Y el árbitro que marcaba el tanto. 3 a 2. Toma la pelota Soto. El disparo que se iba cerca. Se salvaba nuevamente San Baltasar. Que ahora lo vemos en búsqueda del empate. El remate de Pipe. De afuera de la zona. No valía. 3 a 2 todavía. Segundo tiempo. Material para el equipo visitante. Que va en búsqueda del empate. La toma Pipe. Tapa el arquero. Le queda a Barrios. Y con ese remate pone el 3 a 3. A los 22 minutos de partido. Ahora es Ville de Ale. Que va en búsqueda del desnivel. El cabezazo de Pretel. Que se iba desviado. Saque de Gabi. Buena pelota para Barrios. Que dispara la pelota. Dan el palo. Y en el rebote. La pietra se queda con ese balón. Estaba el desnivel para el equipo visitante. Acá vemos un disparo. Que rebota en Gabi. Arquero visitante. Le queda justo al número 10 Quintana. Y con ese remate pone a los 35 minutos. El 4 a 3. Para Villa Ideal. Nuevamente el número 10. Que va a luchar por esa pelota abajo. Gana la posición. Saca el puntazo. Rebota en Luca. Y se va al fondo del arco. 5 a 3. Para Villa Ideal. Que en un minuto logró dos tantos de diferencia. Para San Baltasán. Que va en búsqueda del descuento. Ese remate. Pega en un defensor un nuevo remate. Se salvaba Villa Ideal. Se agotaba el tiempo. Tiro libre para el equipo local. El árbitro mira su cronómetro. Y marca el final. En un encuentro lleno de emociones. Y con muchos goles. Villa Ideal le ganó a San Baltasar. 5 a 3. Luego de disfrutar del gran triunfo de Villa Ideal vs. San Baltasar. Podemos decir que el elenco local formará parte del grupo 1. Y comenzará esta participación del torneo jugando en calidad de visitante vs. Terminal Juniors. Antes de ir con el último informe. Vamos al segmento Esta es tu jugada. Donde te mostraremos el material que los seguidores nos hacen llegar a través del WhatsApp. Con ustedes, esta es tu jugada. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Luego de disfrutar del segmento Esta es tu jugada, vamos con el último informe del día de hoy. Se trata del partido que protagonizaron las categorías 2013 de Estrella de Chenagucía versus Doxud. Un encuentro donde Doxud arrancó mucho mejor, pero luego el local emparejaría las acciones. Hubo muchas situaciones de gol y goles. Con ustedes, Estrella de Chenagucía versus Doxud, categoría 2013. El local Estrella de Chenagucía llegaba a este encuentro en el séptimo lugar con 25 unidades luego de una derrota a la fecha anterior a manos de Cruz Varela. Mientras que Doxud, ubicado décimo con 22 puntos, venía de una derrota como local frente a Villa Urquizú. Vemos a los integrantes de ambos equipos, escuchando atentamente la palabra del árbitro Marcos Toyos a minutos del comienzo de este partido. El árbitro Marcos Toyos da la orden y comienza el empuje. Kostnar con esa pelota contiene el drame primeros instantes de este partido. El arquero que busca a su compañero Vera, cruza la pelota y García que dispara, desviado. Saque largo de Maresca, cabellazo de Conde. La pelota que deriva en roja, la va a buscar Pérez. Le queda Rojas que remata y gran intervención desde el drame para evitar la apertura de un marcador. Otra vez el arquero local en acción con ese pelotazo. Rechaza, Maresca no puede, Werner se salvaba, Doxud. Lateral, Kostnar que la pone en el área, el cabezazo de Pérez apenas desvió. Otro lateral, un nuevo cabezazo, muy bien, y el drame por dos veces para evitar la caída de su árbitro. Ahora el lateral es para el equipo de Estrella del Cenabucía. Jugada preparada, el cabezazo de Grela y gran intervención de Maresca para evitar la apertura del marcador. Tiro de esquina para el equipo local, se hace cargo Vera, que la juega corta para Werner. El disparo nuevamente al tiro de esquina, se hace cargo nuevamente el número 11. Vera, pelota pasada, sale esta contra comandada por Kostnar. Pérez que le marca el pase, pero el número 22 que disparaba desviado. Pelotazo sobre el área del visitante, el rechazo de Maresca y finalmente Kostnar que deja. Segundo tiempo. Tiro de esquina para el equipo visitante, muy bien, se el drame abajo para evitar el peligro. Otra pelota sobre el área de Estrella del Cenabucía. Lindo disparo del jugador Conte y muy bien se el drame para evitar el gol. Otro tiro de esquina para el doque. La toma como viene el jugador Pérez y con ese terrible remate marca el 1 a 0 para el visitante. Responde rápidamente Estrella del Cenabucía con ese cabezazo de Werner que alcanza el empate para el equipo local. El drame, la peina García, muy bien Maresca para evitar esa jugada de mucho peligro. Otra pelota interceptada en este caso por el jugador Rojas. El disparo de Conte, la pelota que daba en el palo. El arquero que se quedaba con ese balón se salvaba Estrella del Cenabucía. El drame, el drame, saque largo, la peina García. La va a buscar Werner y con esa peinada logra el 2 a 1 para el equipo local. Otro lateral para Estrella del Cenabucía. La va a buscar nuevamente el número 6, Werner. Y con ese remate pone el 3 a 1 y tercer gol de su cosecha personal. Saque largo de Maresca. El rechazo del jugador de Estrella. El disparo y se salvaba el equipo local. Cosnar con ese lateral. La peina del jugador del bloque. La pelota daba en el palo. Se volvió a salvar nuevamente Estrella del Cenabucía. Últimos instantes. Cosnar con el lateral. El rechazo. Otra vez el 22 que lo intenta poner en el área. Pero el árbitro, Marcos Tollos, marca el final. En un muy buen partido. Estrella del Cenabucía le ganó a Doxud. 3 a 1. Luego del triunfo de Estrella de Cenabucía versus Doxud en categoría 2013, podemos decir que el elenco local trepó al sexto lugar en la tabla de posiciones y Doxud quedó en el décimo primer lugar. Ahora sí, y con este último informe, damos por finalizado nuestro programa de hoy. Como siempre les digo, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de todo el material que subimos. Además, como de costumbre, quiero agradecer el excelente trato para con todos los integrantes de Filmaciones Fadi cada vez que nos presentamos en un club a grabar un partido. Ahora sí me despido y los espero el próximo viernes a las 19 horas para seguir disfrutando de más Toque y Gambetta. Chao.